Música Hola somos Imperial Reviews, soy Claudio Hernan Soy Garce Bienvenidos al Reborde Imperia Nuestro show de Star Wars Desde los estudios de Imperial Reviews En Santiago de Chile Para Latinoamérica, el mundo, la galaxia completa Y ahora hasta San Diego Comic Con Con bombazo Así es, y desde ya mismo viene la primera noticia de estas llamadas Así es, bombazo decía porque nos sorprendieron a todos Tenía Dave Filoni unas bajo la manga Y nos lanzó en la cara la vuelta de The Clone Wars en el universo de Star Wars Así es, una nueva temporada con 12 episodios 12 episodios para ser transmitidos en el streaming de Disney Así es Probablemente vamos a verlo del segundo semestre del próximo año en adelante También les dejamos recomendada nuestra reacción al trailer de The Clone Wars Que fue una sorpresota muy grande Así es Decía yo que Dave Filoni lo tenía guardado Aunque nosotros habíamos dicho en reportes imperiales anteriores De que estaba el fuerte rumor de que había una serie animada Con este estilo de animación de Rebels y de Clone Wars Pero se decía que Kathleen Kennedy estaba tomando como el rumbo de eso Yo creo que era un desvío Nos estaban engañando para tirar esta notición en Comic Con Y se ve bastante bueno Sí, a ver Yo no me esperaba una noticia de Star Wars en el sentido de Comic Con Sabemos que Star Wars últimamente está dejando más O Disney está dejando más como para sus propios eventos Las grandes noticias como por ejemplo la Star Wars Celebrators o D23 En este caso nos sorprendieron de entradita Porque fue el jueves el primer día de Comic Con Donde salió este postre promocional Junto con un teaser trailer de la temporada de Clone Wars Es un trailer bastante bueno Usando la música del segundo teaser de The Force Awakens Y usando imágenes un poco mezcladas de un episodio de Clone Wars de Rookies Mostrando la vuelta de Anakin Skywalker Y para finalizar con el gran golpe de la vuelta de Ahsoka Tano Ahsoka Tano y al lado de ella como lo dijimos en la reacción Estaba Bo-Katan Bo-Katan Christ Bo-Katan Christ, la hermana de Satine Christ El gran amor de Obi-Wan Kenobi Dando cierre a arcos argumentales Lo que Dave Filoni siempre quiso Que fue poder terminar su serie Y así es Me parece que es una buena noticia También es bueno que se pueda cerrar como él quería Y quizás más allá de lo que él quería Porque estos personajes Rex, Ahsoka Tano Quizás vaya a aparecer por ahí Caleb Doom, quién sabe Podrían llegar al final digamos de esta serie Conectándolo con Star Wars Rebels Que es su otra serie regalón Sí, tiene la Lo que más me llama la atención Es cómo podría abordar Dave Filoni esta nueva temporada Ya que antes cuando se hizo Clone Wars Pasamos a Pasamos a Rebels Y claramente Entonces son muchos personajes de Clone Wars Reminiscencias Guiños Hace su propia serie Entonces ahora que es como Es un juego interesante Porque ahora va a retomar de Clone Wars Y ahora puede Usar mucho más de Rebels para adelante Pues es un momento interesante Podría ser también Usar La lectura Que es el libro de Ahsoka Tano Podría haberseguido ahí Podrían haber guiños interesantes De la interconexión canónica Nos preguntaba un amigo Si creía que iba a traspasar el umbral El umbral digo de Revenge of the Sith Esta serie Claro ¿Dónde va a terminar The Clone Wars? Esa es la gran duda Se especulaba en Rebels Por ejemplo Que Rebels podría terminar en la batalla de Scarif Finalmente no fue así Y Pero atravesó el umbral Sí, bueno La escena de hecho Llegó Pasó a Pasó a Pasó a En este caso yo Veo difícil Hoy digo Veo difícil Si es que los protagonistas son Obi-Wan Yanagin Centrados en ayer la historia Que termine en la orden 66 Porque tendrías que cruzar Revenge of the Sith Pero donde sí se podría abordar Es si es que la historia Lo tomara más del lado de Ahsoka Tano De Rex Y por ahí podríamos jugar con alguna cosa Sí, posible que Yo creo que Hay una posibilidad De que aparezca Caleb Doom O Caleb Doom O Kalan Yarrus Como se le conoce después Con los eventos de la orden 66 Pero como tú dices Lo que ya está En pantalla Presentado por The Maker Por George Lucas No creo que vaya a ser tocado Eso Difícil Tangencialmente solamente Y Parece que Mandalore Va a tener un Protagonismo Importante En los dos episodios Y lo que viene de inmediato También ha decidido Es Moe Que viene Entradita Y también Pensando en lo que fue La aparición en la pantalla De la película Solo de Moe Quizás también se pueda Armar un poquito más de eso Pensando en futuros planes Para Moe Quién sabe Ojalá así sea Esperamos que sí Bueno y ustedes Espero que estén con El tremendo Pero hype Por esta serie Sí Hay que darle la bienvenida A The Clone Wars Bienvenido a casa We're at home Seguimos adelante Con Solo A Star Wars Story Armosito de Solo Así es que se nos viene En su versión Para la casa En su versión doméstica La podemos ver En cualquier halcón milenario Y en cualquier Type of Activity En mi caso En el Type of Silence Podemos verla Desde el 14 de septiembre De manera Digital Descargable Digital Y en el formato físico Ya sea De ver el rey El 25 5 de septiembre Eh Es curioso Muchos pensaban Que podía venir Alguna especie Yo Ilusamente Pensaban Que pensaban Que podía venir Algún material extra De lo que fue Las filmaciones O alguna versión De lo que Eso de Lordy Miller Y la verdad Es que Era imposible Darse no sea Es inocente No, no No digo yo Hay mucha gente Que pensó En algún momento Que algo más Podría venir Pero no Yo creo que es un episodio Que Sobre todo Con los resultados Que tuvo en taquilla Menos Menos No van a ser Ni para morbo Ni para morbo No, no, no Con algunos material extra Que como siempre son Más bien entrevistas Al cast Ron Howard con el cast También contando un poco De la filmación Castan, etc Más orientado Hacia ese lado Más que a escenas Borradas O ese tipo de cosas Más orientado A ese tipo De material extra Este Blu-ray Bueno Bueno Hay que tenerlo Como coleccionista Star Wars Está Y ha gustado No solo En general Ya sacando Rindiendo cuentas Poco menos Sabemos que la taquilla Fue No sé si un fracaso Total Pero no le fue Demasiado bien Pasos como son Pero Dejando la taquilla De lado Yo creo que la mayoría De los fanáticos de Star Wars Nos gustó Solo Así que Perfectamente Voy a comprarme el Blu-ray Y voy a verlo En mi casa Ahora lo que sí No sé Y eso sí Debo ser sincero No sé si voy a correr O el día anterior Del estreno Yo voy a comprar el Blu-ray No sé si el 24 de septiembre Esté corriendo Dando vueltas Oh mañana Voy a comprar solo Probablemente no Quizás lo compre el 26 27 Lo que demuestra un poco El 25 de la tarde El hype de la película No voy a estar esperando A las 7 de la mañana Que va a ver a la tienda Por favor Eso yo creo Que habla un poco También de lo que pasó Con el fenómeno solo Pasó prácticamente Sin pena ni gloria Sí Para mí Sigo existiendo Un error De Disney De Lucasfilm Lanzar esta película En este momento Podría haber sido Un otro Creo que debió haber ido Una película Que uniera un poco más A los fans Sobre todo Porque ellos sabían De antemano Que The Last Jedi Podía hacer Algo que dividiera Las aguas Y en diciembre Y en diciembre Así es ¿Qué seguimos de hacerse? Algo que ya tiene Un poquito más de tiempo Pero que no podemos Dejar de hablar De el retorno De Billy Dee Williams Como Lando Calrishan Al universo Star Wars Y esto no puede ser Otra cosa Que una buena noticia ¿Por qué no estuvo Antes? Esa es la pregunta ¿Sabes qué es lo único Malo entre comillas? O lo que genera Un poco de dudas Es decir Están buscando De hecho Muchos bromas Probablemente lo van a matar Y claro Eso es un poco Lo malo Traerlos en esta altura Porque ya no tenemos A Carl Fischer Lucasfilm está muerto Y Han Solo está muerto ¿Qué te queda? Lando Calrishan Es desafortunado Porque Lando Calrishan Calzaba perfectamente En cualquier etapa De esta nueva trilogía Pero por supuesto Es una buena noticia Bueno hay que recordar Que esto fue The Hollywood Reporter El que dio La noticia Por sus fuentes Pero si Venía largamente Desde antes El rumor ¿Se había visto Que Lando Calrishan? Lando Calrishan Que Billy Dee Williams Estaba poniéndose en forma Para supuestamente Un proyecto Fílmico También la cancelación De algunas Actividades Que tenía que hacer En algunas convenciones De ciencia ficción Y después aparece The Hollywood Reporter Con esto De que sus insights Sus botans En el fondo Están dándole esta información Lo que ya le da Empieza a dar más credibilidad A los rumores Que venían Esta noticia Si bien es cierto No ha sido confirmada Me parece Starwars.com Empieza a tener Mucho más Yo le doy Un 90% Sí yo también Y creo que Teniendo en cuenta Lo que quería hacer J.J. Abrams El contexto De episodio 8 De Last Jedi Todo eso Va a tratar De traer Más un poco La nostalgia Y ojo si con J.J O mucho ojo Porque J.J. Abrams Es un director Que le gusta Dar Mucha pista Falsa Ocultar mucho La información De sus películas Él es capaz De mentirte La cara En una entrevista Si tú le preguntas algo Es capaz de mentir Entonces va a salir No se sorprendan Va a salir Mucha información Filtrada Respecto al episodio 9 Que finalmente Que finalmente Va a ser Falsa Que no me extraña Que sea incluso Promovida por el mismo J.J. Para proteger Su producto final Claro porque El modo en que opera Este mundo De botans Y como se mueve La información de noticias De estado Hay rumores Muchas veces Tienen que ver Con sus fuentes Imagínate tú Que un botan Le pregunta a J.J. Abrams O escucha a J.J. Abrams Diciendo No se Lando Calrissian Va a ser Va a revelarse Que es el verdadero padre Y él dice Y él arriesga su vida Y sale de los estudios Para dar esta noticia A la galaxia Y él puede apostar su vida Y dice Te juro Por el creador Que escucha a J.J. Abrams Diciendo eso Y claramente Podría ser algo Propósito para despistar Entonces Sí Hay que tener ojo con eso J.J. es una persona Que es conocida Por tratar de despistar A los fans Y es capaz de mentirte En la cara Así es Bueno y a propósito También de eso Que semanas anteriores Y eso es para que también Mucho cuidado con la información Que sale Porque semanas atrás También se había dicho Que se iban a cancelar Todos los proyectos de Star Wars Que se iban a echar Todo para atrás No pero eso era Juanito que estaba dándolo Y eso Eso es mucho ojo Porque a veces Las fuentes es cierto Son desde el interior De una De Lucasfilm Pero puede ser el portero Perfectamente Lo veníamos diciendo Hace mucho tiempo Hay que tener mucho ojo A la hora de compartir noticias Porque la No sé si la mayoría Pero hay muchísimas noticias Que Si eres un fan casual De Star Wars O de las redes sociales Vas a creerlo Pero uno ya tiene Un poquito más de experiencia Filtrando noticias Hay un montón de que Algunas se notan De inmediato Que no tienen Ni pie ni cabeza En este caso Esta si tiene Bastante pies Y bastantes cabezas Tendremos más noticias Respecto a esto De todas maneras En la semana que viene Me parece Porque Hay que recordar Que estaba anunciado Que La filmación De 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 la filmación Empezaba Al final de julio Nunca se dijo Cuando Probablemente La última semana Así que Dentro de esta última semana Podría ser Que empezaran a aparecer Algunos botans Ahí con algunas imágenes O algún tipo de Spoiler O información Filtrada Se viene Se viene Lo que nos dejó San Diego como icon Nos dejó No solamente De Clone Wars Vive el fanático De Star Wars No solamente eso No solamente fotos Con el menino falcon No solamente fotos Con cosplayers Así es Sino que también De libros De cómics Y de material Extra que viene Partamos con Me parece a mi Que lo más importante Para mi No sé para ti Para ti Para mi Si Para mí Para mí Es Claudia Gray Con un nuevo libro Que se anunció En Comic Con Que se llama Master and Apprentice No es Claudia Ren Sino que es Claudia Gray Si Es una novela Que a mí me sorprendió Tú pensabas Que era un Sith al principio Cuando teníamos el nombre Si Porque Master and Apprentice Me acordaba las palabras Del maestro Yoda Pero Es Qui-Gon Jin Con Ben Kenobi Y Obi-Wan Kenobi Algo bastante interesante Sale de su zona De su zona de confort Que era Leia Organa Y es pensante Claudia Gray Es una Gran escritora A mí me gustan mucho Su novelas Star Star Los Star Es una novela Es una novela Que le encanta Hay muchos que dicen Que es una novela Favorita Él encuentro una novela Bastante buena Lolden La encuentro fantástica La novela de Leia También fue hecha por ella Así que Es una gran novelista Y no me cabe duda Que puede aportar Algo interesante Lo bueno podría ser De que podrían estar Pensando Preparar un poquito El terreno parado Igual que no hay Y algo que también Me gusta mucho Y que dijo Pablo Hidalgo Cuando estuvo aquí en Chile Que es sobre Qui-Gon Jin Que era uno de los personajes O el personaje favorito De Star Wars Story Group Así que el hecho Que aparezca Qui-Gon En el radar Del mundo de Star Wars Siempre es una buena noticia Y abre la posibilidad Para tener De vuelta En la pantalla grande Ojalá alguna vez A nuestro querido Qui-Gon Tiene que ser pronto A Adrian Wilson En los años Pasa Tiene que ser pronto Como Fantasma de la Fuerza Ya estoy contento Si es que me gusta Sigo con esa esperanza Con las palabras de Jay Que dice que quiere Amarrar todas las trilogías En este final De la tecnología De secuelas La otra noticia Que hay Es de E.K. Johnston Que nos va A entregar La novela Queen's Shallow Que trata Mi abuela Sobre su abuelita Natalie No se importa Padme Amidala O Padme Navarri Como usted quiera Porque esto es Del paso de Reina Amidala Hacen ahora Padme Navarri No, así que se me va a hablar Si conserva deportiva El título no viene Es un gran personaje Yo creo que Lo que me causa ruido Es el porqué Que hay detrás Que más podemos Ver de Padme Pero O sea No es que Me refiero a Pensando en que esto va Con una jugada de más Pero sí Es una cosa De así por sí Sí es interesante Saber Volver un poco A Naboo Probablemente La política Las conversaciones En círculo Caminando Como en las No, me parece interesante Las conversaciones En círculo O sea caminando Sentado A menos sentarse Bloqueador Circular Bueno también estuvo Timothy Sand En los paneles de Comic Con Hablando un poco Sobre Throne Alliance Su nueva novela de Throne Y un poco de la relación Que tenía Darth Vader Y Throne Que tenía algunos lazos En el pasado ¿Recuerdas cuándo? Te estoy poniendo en tela ¿Recuerdas cuándo sale La nueva novela De Timothy Sand No, me recuerdo exactamente Está muy buena La portada está muy buena Pero sí Estamos muy pronto El lanzamiento Yo la tengo preordenada Así que O sea no ha aparecido O no ha llegado No, no ha llegado A mi mano La tengo preordenada ¿Te dos me imagino? Por supuesto No, no No para ustedes No, no Y tenemos además Producido a Darth Vader Que se alusiona a Darth Julius Vader Una serie de cómics Que va a aparecer En octubre Los días miércoles de octubre Y bueno Todos sabemos que en octubre Está la fiesta de Halloween Que es muy importante Para Sorto para la gente Que no fue en el norte Para Estados Unidos No, porque ya está En Latinoamérica Ya está más instaurada Pero sí Ellos tienen más tradición Ya van a salir a pedir Dulces cómicos Más larga tradición Y van a salir estos cómics Que se llaman Tales Tales from the Vader's Castle O sea Cuentos desde el castillo De Vader Y que es una Serie de cómics Un poco extraño Porque son Novelas Son como de terror O rol Situadas en el castillo De Vader Con personajes icónicos De Star Wars Si A ver Cuando recién supe El nombre Y el tono O el enfoque Que fuera algo más terrorífico Lo encontré algo fascinante Y dije Dios mío Volver a ver El castillo de Darth Julius Vader En el castillo de 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 Vader Emocionó una emoción ¿Cinco? 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 Probablemente cae un miércoles más Exactamente Eh... Como que... No siento nada más parodia Quizás ni siquiera se ha de acá ¿No? Si A mi me parece que por el tono que tienen Y porque van a ser con el... Y ahora que lo dijiste con esa voz Como de guardián de la cripta Hasta pensé que podía Dar el nombre claramente Haciendo una referencia A los cuantos de la cripta O sea Puede ser muy divertido Pero Oportunidades aprovechadas Si Yo podría sacar un cómic perfecto O me encantaría ver un cómic Largo de Vader Con el castillo de Vader O una película ojalá Si Hay mucho material que se ha anunciado En Comic Con Se vienen libros nuevos y todo A mi el de Claudia Gray La verdad es el que más me Entusiasma Más me emociona ¿Qué te parece el... Queen's Shadow? Shadow Es para mi un gran signo de interrogación Porque la pregunta Que me viene a la mente es ¿Por qué? ¿Para qué? Es que no es muy bien Nada nuevo O sea ¿Cuál es el objetivo De poner esto aquí? ¿Será que están construyendo Para alguna serie nueva? Está exactamente muy bien Sí que vamos adelante Darzo Sí que no lo sé Bueno, está bien ¿Para qué me... ¿Para qué me pregunto? Sí que podrías pensar algo ¿No sabes cómo me pongo? Bueno, seguimos adelante Dos años buscando Mineros distintos Seguimos adelante Y te digo que No tenemos más noticias No, no me digas Así es Ya, ya le quito esto Bueno, amigos Este ha sido La noticia de Star ¿Estás seguro? Así es, señor Me sorprende Los programas doleros y media No, pero pongámonos un poco serio Porque de verdad Queremos dar una... Ya lo dijimos En la reacción de Glass El trágico fallecimiento de John Snapp Bueno, fue un director Miembro Pieza fundamental de la familia Collider Que nosotros jamás vamos a desmentir Que es una fuerte inspiración para nosotros Lo admirábamos bastante Fue un gran profesional Y bueno, realmente Nos dio muy duro el día Vierno Me parece que fue la noticia Y bueno, queremos esta vez Como estamos en el reporte imperial Él era un gran fanático de Star Wars Gran conocedor de Star Wars A pesar de que siempre tuve Algunas diferencias de opinión Diferencia de opinión con él En empezar por las premuelas Era un hombre que sabía mucho de cine Mucho de Star Wars Así que aprovechamos este momento Que en nuestro programa de Star Wars Para mandarle mucha fuerza Ya que es uno con la fuerza ahora Y a su familia La familia de Collider Por supuesto Y a su prometida Que están pasando por momentos Durísimos Sí, por supuesto Para Holly Payne Su prometida Que creo que Lo más duro que puede pasar Un ser humano Probablemente en la vida Es eso Perder a alguien tan cercano Tan querido 16 años de relacente vida Terrible Algo inesperado además Porque todos veíamos Que John Snapp había estado Un poquito enfermo En los días anteriores Lo había publicado En redes sociales Nunca nos imaginamos Que iba a tener este desenlace Un accidente vascular masivo Que es probablemente Una complicación Director de Metapocalypse También de The Death of Superman Lives What Happened Que es un documental Muy bueno Si no lo han visto Y gran fanático de Star Wars Yo me recuerdo Quiero hacer un recuerdo Para ti John Snapp De tu conteo De conferencias En círculo Del episodio 1 En un capítulo De Collider Que hicieron muy Muy bueno Se siente Se va a hacer Es una pérdida irreparable Un pilar fundamental Para Collider Y desde aquí Te damos nuestro Muy sencillo Homenaje Eres un grande No solamente En tamaño Porque vaya Que era grandote John Snapp The King of Swiris Un título De humor Negro Muy simpático Muy profesional Y si O sea Y marcó mucha gente Porque Van apareciendo Más y más Y más personas Que yo lo conocí Era un tipo muy bueno Era una persona Muy querida Una pérdida irreparable Yo la última vez Que recuerdo Haberlo visto Fuera de Collider Fue en estos programas Que iban a ver Como estos cómics Y coleccionistas Y fue con Jaquino Claro Y estaban viendo No recuerdo si eran figuras O cómics Y él estaba contando Un poco el tema De la banda sonora De Rock One Que si Tuve como dos meses No más para hacerlo Así que fue súper difícil Y Era Era En todo sentido Hacían muy bien las cosas Era divertido Era profesional Gran conocedor Uno puede detectar Quien dice Yo soy el mejor fan del mundo Y no saber nada Uno sabe más o menos Quienes son esas personas Medio tantas Jon Snow no Era de verdad Era un hardcore fan Como te digo No teníamos la misma opinión De Star Wars Él repudiaba La película en gran parte Y a mí me gustan Pero respetaba Por supuesto su opinión Y era un gran Gran conocedor Como bien decía La gente que lo conocía Lo pasaba increíble Christian Harlow Le dio una imagen Muy bonita De reconocimiento Y le decía Me vas a hacer falta Porque Lo pasaban tan bien Era tan bueno Para bromear Bromearse de sí mismo Se reía de sí mismo Jon Campion Sube una foto Infartante O muy dolorosa En Comic Con Porque justamente Hace un par de años Estaban juntos En el mismo hotel La verdad es que hace un año Había estado en el mismo hotel Con él Mark Ellis también Que le hizo un sentido Sentido de homenaje Y una cosa más Te voy a agregar Al currículum De Jon Snow Que para mí Por lo menos Muy importante Un cat lover Supamente Para estar rescatada A ratitos Sí Un amante De los animales De cat lover Bueno Lamentable fallecimiento La vida no siempre es justa Son las cosas Que a veces Uno le hace preguntarse Por qué Pero hay que seguir adelante Y mucha fuerza Para su familia Su prometida Y para todos sus amigos Y compañeros de trabajo Que realmente Vuelvo a repetir Va a ser una pérdida irreparable Espero que tengan la fortaleza Para poder seguir adelante El show debe continuar Así es Así que bueno Un saludo para todos ellos Por supuesto Mucha fuerza Y para ti Gran Jon Snow Sabemos que Te va a llegar nuestra energía Donde estés Y esperamos que estés En un lugar mucho mejor Muy bien Conciencia en Pial Revios Este ha sido nuestro Recuerda Imperial Por supuesto Bueno Al final no tan bonito Pero Esperamos de verdad Que el show pueda continuar Mucha fuerza de nuevo Para su familia ¿Dónde puedo encontrarlos? En el Pial Revios Arroba Atarse en Instagram A mí, Claudio Y un bajo Ren Todo nuestro regreso Es el Pial Revios Denle like al video Si les gustaron las noticias De Star Wars Compártanlo con sus amigos De Star Wars Que la fuerza nos acompañe siempre Y en especial a ti Jon Para ti Jon Que la fuerza nos acompañe siempre Que la fuerza nos acompañe siempre ¡Gracias!